Llevo ya pa' quince años sin alegarme de ti Vivo pasando los días y no hay quien se olvide de ti No hay quien se olvide de ti Llevo ya pa' quince días y no me acabo el control Vivo pasando los días y no me puedo olvidar El mejor no voy buscando si hay alguna solución No sé si en tu misión se hagan o no se lavo No hay quien se olvide de ti 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 No hay quien se olvide de ti